Monseñor Joseph Markatz, un recién obispo alemán, austriaco concretamente. Ha manifestado unas declaraciones respecto al celibato. Creo que este recién ordenado obispo está a favor de que se quite la disciplina del celibato. Aquí entonces usted puede ver que frente a esta disciplina están siempre las discusiones y las divisiones. Hace poco supimos de un libro que escribió, o que salió ya a la luz, el libro que escribió el Cardenal Sara sobre las bondades, sobre la realidad del celibato, sobre lo especial y lo importante que ha sido esta disciplina a lo largo de muchos siglos dentro de la Iglesia Católica. Con, obviamente, los comentarios sabios y pertinentes y oportunos del Papa Emérito Benedicto XVI. Bueno, ahora, pues, pocos días después, quince días después, pues sale ahora un obispo que está recién ordenado, dando pues sus declaraciones por televisión sobre la realidad del celibato. Y dice aquí algo importante este respetado prelado Joseph, que dice que debería quitarse el celibato obligatorio. Bueno, vamos a hacer aquí una claridad. La disciplina del celibato, como tal, es una disciplina, no es dogma de fe, no es doctrina que tenga que cumplirse a cabalidad y que no se pueda cambiar, no, simplemente es una disciplina, no, que está dada, pues, para la Iglesia Latina, no, aquí en Occidente y la Iglesia Católica Romana, existen iglesias católicas de Oriente que no practican el celibato y, obviamente, pues, están, son católicas, están unidas al romano pontífice. Bien, pero aquí hay que hacer una claridad. Ahora, resulta que como disciplina, nosotros cuando vamos al seminario, a nosotros no nos obligan a ser célibes. Célibes significa estar soltero, ser soltero, no casarse. Y, obviamente, pues, eso implica una realidad de castidad, obvio, porque seguimos esa sugerencia de nuestro Señor Jesucristo, que hay hombres que se hacen eunucos por el reino de los cielos, el que pueda entender, que entienda, o el que tenga oídos, que oiga. Bueno, ¿qué significa eso? Hombre, que si uno, en realidad, quiere servirle al Señor de manera más plena, de manera más eficiente, con mayor consagración, pues, hombre, pues, uno no se casa. Y, obviamente, pues, va a asumir el celibato y, obviamente, la castidad. Pues, bien, no es obligatorio, ¿por qué? Porque a nosotros no nos ponen pistola, ni fusil, ni nos amenazan para asumir esta disciplina. Uno, libremente, va al seminario, hace el discernimiento, que dura ocho años, en otros casos, dura hasta quince años, según la comunidad religiosa, bueno, los jesuitas y otras por allí, los redentoristas, tienen unos buenos años en el seminario, trece años. El clero, Dios es sano, pues, ahora, que lo que se sabe son ocho años de formación. Bien, y dentro de esos ocho años de formación, pues, está la formación pastoral, un año de qué, de preparación, un año de fuera, de seminario, para mirar mejor las cosas ya a nivel práctico. Existen los estudios de filosofía, los estudios propios de la teología, etc. El clero, Dios es sano, son ocho años. Bueno, allí, en esos ocho años, pues, se va haciendo un discernimiento, es decir, se va mirando las realidades del celibato, y uno como persona va asumiendo si puede o no puede. Yo recuerdo que cuando yo entré al seminario mayor, a estudiar, pues, la parte de la información teológica, filosofía y teología, mi formación como seminarista, estudiando filosofía y teología, pues, de 25 jóvenes que entramos en aquella oportunidad, solamente nos ordenamos tres. Solamente tres nos ordenamos. Dos en ese seminario y yo me ordené en otro lugar. Pero tres nos ordenamos de ese grupo de 25. Y tuvieron que pasar ocho años. Bueno, allí uno va clarificando, va asumiendo, va perfilándose, va negándose a sí mismo. ¿Se sufre en la vida celibataria? Claro que se sufre, porque nosotros no somos de cartón. Nosotros tenemos pulsiones sexuales. Este tipo de cosas no se dicen mucho en los videos, pero es una cosa que es natural. Dios, todos nosotros somos seres sexuados. El sacerdote es un ser sexuado, porque nosotros no somos del planeta Marte ni de Neptuno. Somos seres humanos, de carne y hueso, llenos de pecados, de inconsistencia, como usted y como su vecino. Como el Papa y como el sacerdote que vive al lado de su casa. Todos nosotros tenemos esa particularidad que somos seres sexuados, como cualquier ser humano. Sentimos, nos apasionamos, tenemos líbido, tenemos esa glándula pineal que se encarga de este tipo de cosas. Entonces, a nivel sexual, no somos extraterrestres. Pero tenemos razón y tenemos equilibrio y tenemos capacidad de donación en libertad. Entonces, asumimos esa realidad del celibato y sufrimos con eso, de nuestra cruz, pero por el reino de los cielos. Por el reino de los cielos. Entonces, cuando este obispo Josef, austriaco, que está recién ordenado, y que ya sus primeros pronunciamientos respecto al celibato, es decir, que la Iglesia Católica debería quitar esta disciplina obligatoria, esa parte obligatoria, hay que mirarla con mucho cuidado, porque no es obligatorio. Si usted quiere ser sacerdote, pues tiene que asumir el celibato. Usted es libre de elegir. Usted es libre de elegir el casarse, o es libre de elegir estar soltero. Hay muchos laicos que pudiéndose casar, no lo hacen. No lo hacen. Viven su vida celibataria como personas, como laicos, y se entregan, y son felices, y son libres, y desempeñan una gran labor dentro de la Iglesia. Pueden pasar sufrimiento. Obvio, obvio, porque es que a veces se teme decir que es que nosotros los sacerdotes, porque hay unos también sacerdotes que, no, eso es con el manejo, uno sabe sublimar, y eso, no, no, la cosa es difícil. Esto es difícil, pero hay que asumir. Y todo eso es difícil. Es decir, a ver, pregunte a una pareja que lleva 10 años de casado, a ver si esos 10 años no ha sido complicado. A ver, usted que es padre de familia, a ver si le ha sido muy sencillo educar a sus hijos. Pero si usted ama a su mujer, usted asume esa realidad matrimonial. Y si usted ama a sus hijos, usted asume la realidad de ser papá. Y si yo amo mi vocación, yo asumo la realidad de mi vida celibataria. Así de simple. Porque en toda realidad de vida hay problemas. En todas. Y uno tiene que asumir esa realidad. A ver, usted que es casado, dígame, señor, si de pronto no ha querido voltear la mirada a sus ojos hacia otra mujer. O usted quería, señora, que es tan respetada y con tanto prestigio en su parroquia. A ver si usted de pronto no se le ha alborotado las hormonas pensando en otras cosas. No, pues claro que sí. Entonces, se sufre, se sufre. Pero uno aguanta y tiene capacidad de negación y está ahí con su esposo y está ahí con su esposa y va firme, o se es fiel. O las infidelidades porque aparecen. Tener un hijo, formar un hijo, acompañar a un hijo, educar a un hijo, eso cuesta. Pero por amor uno asume. En libertad. Lo mismo. Esto es algo que es complejo, que no es fácil, que es difícil, pero que todo en la vida, que implica algo verdadero y que le ha sentido a la vida, implica sacrificio, implica entrega. Dejémonos de esas cosas cuando de pronto usted hable con algún sacerdote, que empiece a decirle, no, he venido asumiendo la realidad del celibato de una manera muy tranquila, eso no hay problema para mí. No, ese le está mintiendo. Ese le está mintiendo. Porque esto es difícil, hermano. Esto es difícil. Mantener una vida celibataria es difícil. No tener intimidad sexual es difícil. Manejar la soledad es difícil. Entregarse a una comunidad no es fácil. Responder al Señor en fidelidad no es sencillo. Pero por amor y por servicio a la Iglesia uno tiene capacidad de negación en libertad. Y el celibato tiene ese valor tan especial a lo largo de tantos años de esta disciplina dentro de la Iglesia Católica. Que esta disciplina pueda variar algún día yo no lo dudo. No lo dudo. Pero no podemos tampoco desconocer el valor que encierra en sí el celibato sacerdotal para el beneficio de la Iglesia. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez.